¡Mirad! Nunca había visto algo así Ya veo que eso no te impide untártelo por todo el cuerpo Están cambiando ¡Joder! ¡No me manches el chaleco! ¡Baja pesta! Queda alguien vivo ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Tranquila, mujer ¿Te van a joder? Fuera luces ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Corred! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Granada! ¡Granada! ¡Aquí abajo! ¡Nos somos infectados! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Miren! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Ir o dispara! ¡Su hilo dispára! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LATOLEA!!! ¡Ey! ¡Yo lo distraigo! Así es como se hace. Esto ha sido una escaramuza. Ahora viene la guerra. Esto ha sido una escaramuza. Esto ha sido una escaramuza. Esto ha sido una escaramuza. El metro nos llevará hasta el hospital Mercy. Bien pensado. Esto ha sido una escaramuza. Esto ha sido una escaramuza. Esto ha sido una escaramuza. Un hunter. Cerca. Esto ha sido una escaramuza. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!